Y bueno, ya estamos de vuelta al último bloque de esto que es Cadena 365 TV en esta noche y como les adelantaba, vamos a meternos en el tema de la política y la política no es solo lo que pasa acá en Salta Capital, la provincia, el país sino también en este caso a nivel internacional, un tema que nos tiene realmente muy pero muy preocupados y a la vez buscamos querer saber qué está pasando. ¿Qué mejor que eso para traerlo? Para la lectura, el análisis de la situación que por ahí es muy compleja para muchos quienes son un consultor político, un analista sobre la política, en este caso internacional, que es Pedro Butasoni. Pedro, un gusto, gracias. El mío, Daniel. Un placer estar acá con vos en esta edición. En este caso, la versión morocha del indio. Del indio. Sí, claro. Bueno, no, en verdad, gracias. Bueno, te queremos escuchar, tenés que resolvernos los problemas de saber qué pasa en Venezuela. Pedro Butasoni, ¿qué pasa en Venezuela? Así te la digo. Es una situación compleja ya desde hace mucho tiempo, Venezuela, ¿no? Me parece que, si bien hay un punto de quiebre en esta elección, principalmente desde la comunidad internacional hacia el régimen de Maduro, es algo que venimos arrastrando desde hace tiempo, ¿no? En 2018 el régimen de Maduro ha ganado las elecciones sin participación de la oposición. En la elección anterior, con muchas señales de que ha habido un proceso también fraudulento como el actual. En el medio, la gente no se va a acordar, pero hubo casi un presidente que fue Guaidor, que era el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, reconocido por países de la comunidad internacional, como el mismo Estados Unidos, ¿no? Casi que Venezuela en algún momento tuvo dos presidentes, que fue durante el gobierno de Macri y acá, que incluso tuvimos una embajadora de Venezuela en Argentina que no respondía al estado de... Al oficialismo. Al oficialismo, sino que... Claro. Me parece que venimos arrastrando ya un proceso venezolano, que bueno, que tiene 7 millones de exiliados venezolanos en cada uno de los países, por eso también importa mucho, ¿no? Porque no solo es algo que impacte en Venezuela, no es que estamos mirando a Venezuela por gusto, sino que tiene un impacto muy fuerte en la región, ¿no? En Argentina debemos estar cerca de los 250 mil venezolanos. Argentina, escuchaba de la gente de la propia Venezuela, que es el lugar, el país elegido por los exiliados, digamos, los autoexiliados, los que se van de Venezuela, es como que la mayoría quieren venir acá y están acá. Vienen acá muchos porque los argentinos somos, si se quiere, muy hospitalarios, ¿no? Y somos un país que tiene mucha cultura con el emigrante, entonces los tratamos bien, pero hay muchos más en los países limítrofes, Venezuela, ¿no? En Colombia, en Brasil, en Ecuador, en Perú, hay mucho en Chile, ¿no? Son 7 millones de personas que se han ido a Venezuela durante el régimen de Maduro a lo largo de todos estos últimos años. Entonces es muy complicado para la región y por eso le interesa tanto a cada uno de los líderes de los países de América Latina que esto se resuelva, ¿no? Y creo que ha habido un punto de quiebre en esta elección en particular porque no hay datos, no hay información, ¿no? ¿Qué es lo que le están reclamando de todo el arco político? Algo que no ha pasado en elecciones anteriores, ¿no? Ante el reclamo venía, si se quiere, de los gobiernos de la centro-derecha. Ahora viene, el reclamo viene desde los sectores más progresistas de América Latina como Petro en Colombia, que nadie puede decirle que es de un presidente de derecho. De Boric en Chile. O de Boric en Chile. Y de los sectores más de centro-derecha, como Miley en Argentina, ¿no? Viene de todos los costados, principalmente porque la Comisión Nacional Electoral de Venezuela todavía no muestra un solo dato. Exacto. Dice que ha ganado un candidato, pero no se lo muestra. Pero no muestra por qué los números. Ahora, vos hacías una breve reseña de lo que ha sido la política o, digamos, la vida en Venezuela. Pero creo que nunca, como ahora, hubo tanto, tanta violencia. Mira la cantidad de muertos, mira la cantidad de detenidos. Y la verdad es que yo lo miraba en la tele, y seguramente vos y nuestros televidentes, también una cacería de brujas en la calle. O sea, cazando clientes, cazando con Z en la calle. Lo cazaron a un fiscal, lo cazaron a un periodista, lo cazaron a un candidato, lo cazaron a un auto y se lo llevaron y nadie sabe dónde está. No, es que efectivamente en esta elección había un punto y quiebre, ¿no? Pensé, vos, hoy ha salido un comunicado del Centro Carter, que es un centro muy conocido de Estados Unidos, que observa elecciones a lo largo de todo el mundo, y que ha observado las elecciones anteriores también en Venezuela, y siempre ha tenido una mirada, si se quiere, más amigable. En esta edición ha sido muy duro con el régimen de Maduro. Efectivamente, todo indica que ha habido fraude, por eso no quieren mostrar los datos, y eso ha terminado y que la misma población venezolana se levante ante el régimen de Maduro. Y cuando se te levantan, los gobiernos tienen dos opciones, o ceden o se ponen más duros. Claro, se ponen más duros. Y Maduro ha elegido la elección de radicalizarse, ¿no? Exacto, es como decir sin retorno, vamos hasta el final. Exactamente, no hay mucha salida que ponerse más duro, más dictatorial, más represivo. Yo en mi programa comentaba y decía, y quiero tu mirada, los organismos internacionales, la OEA, la ONU, lo que conocemos, por ahí han sido muy tibios, ¿no? La OEA dice ahora, convocó una reunión a la que ya aseguró el presidente de AMLO, el presidente de México, que no va a concurrir, pero para analizar este escenario que está planteado en Venezuela, ¿cree que podrá salir algo de ahí en beneficio de la gente? Porque los que están sufriendo son los venezolanos, el pueblo de Venezuela. No, totalmente. A ver, la OEA está muy desprestigiada en América Latina desde hace tiempo, ha tenido muchos vaivén en sus posiciones políticas, en muchos casos, el caso de Bolivia, cuando Evo Morales fue derrocado también, ha tenido posiciones muy ambigüas, entonces está muy desprestigiada hoy, nadie confía en la OEA, ¿no? Entonces lo que estamos viendo hoy son más presiones de la comunidad internacional sin organizaciones detrás, ¿no? La presión de Estados Unidos, la presión de Brasil, la presión de España, la presión de México, que si bien el AMLO no termina de ser directo en decir che, hubo fraude, si dice, bueno, esperamos que Maduro muestre la información, muestre las actas para saber efectivamente qué pasó, ¿no? Parece que hay una presión unilateral de cada uno de los países y conversaciones entre esos países para, de alguna manera, ir aislando a Maduro, ¿no? Yo creo que el objetivo que buscan muchos los presidentes es ir dejándolo solo y que tenga que tomar una decisión de ceder, que posiblemente esa sesión sea convocar elecciones nuevas, ¿no? Difícilmente el resultado de lo que ha pasado el domingo pueda ser convalidado para uno u otro lado, ¿no? O para otro, porque ya hay duda de... Está todo viciado. Ahora, nosotros, como Argentina, digo, como país, es como que somos más protagonistas que otros, o si se quiere, por la situación de estos que pidieron asilo en la embajada, hay seis, la embajada está sitiada, en algún momento decía, van a entrar por la fuerza. Bueno, y en ese escenario, ¿cómo ves la postura del gobierno argentino desde el punto de vista de la cancillería, no? A ver, el gobierno argentino en su política exterior viene siendo bastante particular, ¿no? Yo creo que me parece lógica en algún sentido porque mi ley se ubica claramente ideológicamente del otro lado de Maduro y mucho más cerca de Corina Machado y la oposición venezolana. Entonces, me parece lógico que se apoyen y apoyen a ese sector ideológico. Sí creo que en estos casos hay que tener mucha más prudencia, ¿no? La política exterior se debe manejar con cierta diplomacia que el gobierno argentino, no solo en este caso, en general, no tiene, ¿no? Se ha peleado con la mayoría de los países y creo que hay que, si bien hay que tener, no implica no tener postura firme, ¿no? No, no, las formas. Son las formas, ¿no? Puedes tener una postura firme en un hecho como el de Venezuela, pero hay que cuidar de alguna manera las formas porque no solo se trata de un presidente coyuntural como Maduro, sino de un Estado Nacional como Venezuela, ¿no? Hay un pueblo y hay una relación histórica, ¿no? Totalmente. De que tenemos los argentinos y los venezolanos. Tenés la bola de cristal, la lechuz en el hombro, porque va la pregunta del millón. ¿Qué piensas que va a pasar, Pedro? Yo creo que está muy acorralado Maduro. Bueno, me resulta difícil pensar que va a ceder en su posición, pero creo que si hay una presión fuerte de toda la comunidad internacional, incluso de sus aliados históricos, que es difícil, digamos Rusia, China, Irán, difícilmente ya lo han reconocido como ganador, difícilmente cambian de postura, pero sí de todo el arco occidental, tanto de izquierda como de derecha, tal vez se pueda volver a convocar elecciones. Yo creo que es la salida más elegante que tiene Maduro y que le puede cerrar mejor a la oposición. Que se anule el proceso electoral y se convoque elecciones para dentro de 90, 180 días, con mucha más claridad en el proceso, con mejor observación internacional, con mejores procedimientos, que es todo lo que ha fallado en esta elección. Claro, con mayor control, ¿no? Como para que tenga lo que tiene que tener todo proceso electoral, que es transparencia, porque ahí está la base, ¿no? La credibilidad. Sin prescripciones, porque este proceso ya ha estado viciado, porque Corina Machado, líder de la oposición, ha sido proscripta a poder presentarse como candidata a presidente. Entonces me parece que viene sucia desde hace tiempo y que Maduro ha estado decidido a que esta elección no sea transparente, ¿no? Entendiendo que tal vez tenía por primera vez muchas chances de perder, porque las anteriores, más allá de que los procesos han sido viciados, sucios y poco transparentes, tenías en Venezuela una oposición muy fragmentada. A pesar de que estaba todo sucio, Maduro terminaba posiblemente ganando, ¿no? Exacto. En este caso tenía una oposición unida y muy fuerte y con una líder como Corina Machado, que ha logrado movilizar no solo a sectores medios y altos de Venezuela, sino a sectores populares, que antes no había pasado, ¿no? Exacto. La pregunta también que muchos se hacen, el rol del ejército. Y por ahí escuché algunos comentarios que dicen, ahí no hay una alianza política o un apoyo de carácter político de las Fuerzas Armadas, con Maduro en este caso, sino que hay narco negocios. ¿Eso es así, Pedro? Bueno, se habla desde hace tiempo ya del narcoestado venezolano, que cuando vos, efectivamente, cuando vos tenés un estado que se presume que tiene negocios con el narcotráfico internacional, necesitas del ejército, ¿no? Sí. Porque en definitiva las fuerzas de seguridad son las que controlan la frontera, el espacio aéreo, el espacio marítimo. Necesitas necesariamente de las fuerzas de seguridad y se cree que por lo menos la cúpula militar está enganchada con Maduro en negocios de corrupción. Claro, lo dicen muy que lo apoyen políticamente, sino que son socios en los negocios del narcotráfico, particularmente. Pero también vemos un ejército partido, ¿no? Hay militares que, tal vez no del rango general, en que son los que elige directamente el presidente, sino de rangos menores que ven en Maduro alguien que hay que sacar, ¿no? Así que me parece que en toda América Latina, Argentina es un país particular, porque tenemos un ejército mucho más civilizado, entre comillas. En América Latina siempre hay que mirar los ejércitos porque siguen siendo instituciones con muchísima fuerza. No, claro. Con muchísima fuerza, así que hay que mirarlo con atención cómo se va moviendo. Acá, lamentablemente, la historia nuestra nos indica que es así, ¿no? Pero bueno, en este caso, en Venezuela parecería que no. Bueno, a partir de eso, ¿cómo crees que quedan las relaciones, al margen del tema, con Venezuela propiamente dicho? ¿Cómo quedan las relaciones interpaíses acá en América Latina, después de este posicionamiento de algunos, reconociendo a un ganador, pidiendo muestra en las actas? ¿Crees que se va a romper o va a tener algún golpe las relaciones entre países acá? Bueno, hoy están, te diría que casi con el 100% de los países están cortadas, excepto con algunos países como Cuba, como Nicaragua, digamos, que son régimen poco democrático, también como el de Maduro, hoy están cortadas o muy lastimadas, porque efectivamente hay una presión de cada uno de los presidentes, desde Lula hasta Novoa en Ecuador, desde el más grande al más chico, para que Maduro muestre las actas y muestre transparencia en el proceso, ¿no? Entonces, mientras eso no se resuelva, las relaciones diplomáticas no van a volver a fluir como antes, ¿no? Yo creo que ha despertado un poco América Latina en relación a Venezuela, y hay exigencias de que las elecciones gane quien gane, pero que muestren limpieza y transparencia, y hasta que eso no se dé, no vamos a volver a tener relaciones normales, ninguno de los países con Venezuela y con Maduro. Algunos me decían, ¿cuánto le habrá costado a Milley pagarle a Maduro, ¿no es cierto?, para que lo haya puesto en el escenario mayor, como apuntándolo como el enemigo, ¿no? ¿Esto vos crees que lo favorece a Milley? En términos de lo que es la disputa ideológica a nivel mundial, sí, lógico, porque te pone del otro lado de la grieta y de la vereda, ¿no? Y si Maduro te insulta, no hay nada mejor para Milley que lo hiciste a Maduro, ¿no? Por eso, dice, ¿cuánto le pagará? Refuerza todos sus valores, todo su discurso histórico de Milley, porque ha siempre, de alguna manera, discursivamente atacado a la Venezuela chavista y después de Maduro, así que lo pone en un lugar que a Milley le gusta mucho, aparte, ¿no?, que es ser el referente de la libertad. Es el embajador, digo yo, del anarco-liberalismo. Del anarco-capitalismo. Exactamente. Bueno, Pedro, ha sido un gusto. No, al mío, Daniel, un placer. Un gustazo. Muy, pero muy clarito. Así que es lo que hace falta, ¿no?, hablar en el lenguaje que entiende la gente. Un gusto. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, hasta acá llegamos, ¿eh?, con esto que es Cadena 365 TV, en este caso, como les dije, reemplazándolo a mi querido amigo y colega de toda la vida, Juan Manuel Abdala Ibáñez, el indio. Así que, bueno, gracias por haber compartido con nosotros. La idea será reencontrarse el domingo con, de nuevo, con lo que es Cadena 365. Será hasta entonces. Gracias. Chau.